bueno buenos días compañeros aquí estoy resolviendo lo que es el problema de la separación de las pérdidas técnicas de transmisión por cada uno de los agentes de generación es un problema tipo hard también igual que de optimización como tal son problemas tipo hard y lo digo porque aunque existen técnicas que son transformaciones invariantes en potencia digamos nodo a nodo hay que ver si siguen siendo transformaciones invariantes en potencia según la potencia de cada nodo de generación porque no es lo mismo puede dar una invariancia de potencia global mano una invariancia en potencia específica nodo a nodo para obtener a su vez que cada uno de los nodos de generación les corresponda esas pérdidas efectivamente bien ese era el método convencional digamos para entrar uno con un despacho y digamos penalizar el costo de generación de los generadores valga la redundancia y poder asignar el recurso como tal problema de despacho entonces se llega a una fórmula de pérdidas en función de la potencia generada bien aquí vamos a llegar a qué potencia de pérdidas le corresponde según la potencia generada del transformador según según si según su potencia que transmita por la red y que cause por las líneas como tal bien entonces aquí tenemos un sistema de 3 x 3 en delta muy sencillo donde el nodo 3 es un nodo de generación un nodo de demanda perdón y dos nodos de generación como pueden ver este problema es en DC no es en AC para qué para hacerlo muy fácilmente amigable y entendible a primera vista y a primera mano bien volviendo al tema yo ya he resuelto digamos el sistema yo tengo yo tengo normalmente la potencia de generación o depende de si es un flujo óptimo tengo las llevo a solucionar las potencias de generación teniendo la potencia demanda en forma de inyección es decir negativa y ya lo resuelto quiere decir que ya tengo ya conocidos los voltajes ya sea un flujo de carga convencional o de donde haya partido para llegar a esta solución sea un flujo óptimo lo que sea acá lo importante es bueno esas son las admitancias de cada una de las líneas bien acá lo importante es entender que yo quiero saber en cuánto en qué valor de pérdidas participa este generador y este generador según esta solución ya dada de frontera como tal las pérdidas son originadas lógicamente en la resistencia de las líneas aquí es una al inverso de esta por la ya el cuadrado que circule entonces yo sé que las pérdidas vienen a través de unos caminos que siguen no cierto las corrientes y con eso ya las puedo asignar entonces realmente lo que puedo hacer es a partir de este diagrama conocido realmente lo voy a borrar ahorita para que me despacio yo puedo construir una jebus perfectamente y una z bus y una z bus si quisiera pero ya les voy a decir realmente en qué consiste en qué consiste la solución porque está basada es en la jebus voy a borrar acá como les decía este problema me tomó varios años resolverlo realmente resolver primero el flujo óptimo de una forma amigable a través de matrices auxiliares pero realmente porque quería contrastarlo contra los landas que obtenía a través de una fórmula de pérdidas en función de las de las potencias de generación que digamos como un enfoque mucho más clásico entonces obviamente hice las transformaciones llegan una matriz en varianzas globales en potencias más no hay varianzas reales para lo que estaba generando el transformador de que cada transformador tiene que llegar en una participación hacia cada uno de los nodos de demanda en algunos dependiendo el caso puede ser que no abarque a todos los no le llegue esa corriente que inyecta al generador no le llegue a todos los nodos de carga sino simplemente algunos pero con base en eso en esas rutas que siguen las corrientes inyectadas por esos generadores pues lógicamente da las respectivas pérdidas obviamente resolver rama a rama y los caminos pues siempre es muy dispendioso pues pueden tener árboles árboles que siguen esas corrientes inyectadas por generadores y es un poco el enfoque pero ya lo voy a explicar un poco un poco más un poco mejor entonces como digo desde ese sistema delta yo puedo armar una una jubus pues la jubus esa jubus de admittancias de admittancias en este caso como es como es resistencia son solamente resistencias y estamos hablando en dc sería una red de conductancias entonces vamos a llamarlo una c sub d ¿no es cierto? una c sub d de barra ¿no es cierto? ¿si? una c sub d de barra y va a ser de dimensiones 3 por 3 en eso estamos correctos ¿no es cierto? bien como yo ya tengo solucionadas los voltajes nodales sea cual sea hubiera sido el procedimiento que hubiera adoptado entonces a partir de esa matriz yo que puedo hallar entonces ya voy a dejar aquí voy a hacer un esbozo de lo que es la matriz es una matriz 3 por 3 no voy a hacer aquí dividirla para que no se haga lo que es la matriz 3 por 3 ¿no es cierto? sub bien y es una matriz de conductancias de nado bien entonces si yo multiplico esa matriz por los voltajes ¿no es cierto? entonces acuérdate que y por b es igual a y ¿no? entonces si yo multiplico por una matriz que va a ser de 3 por 1 donde es una matriz de voltajes de nado una matriz de voltajes de nado que es 3 por 1 me va a dar pues unas corrientes inyectadas ¿no es cierto? unas i inyectadas voy a colocarlo aquí mejor unas i inyectadas y también es 3 por 1 ¿no es correcto? bien hasta ahí nada raro yo ya tengo esto tengo esto esto lo armado conforme a la solución ¿no es cierto? bien volviendo al caso del gráfico yo tengo que el grafiquito es este ¿sí? así de sencillo donde aquí están los dos generadores y aquí está la la carga entonces yo sabiendo como son las tensiones sé más o menos como es el flujo de corriente ¿no es cierto? ya sea a través matemáticamente lo puedo identificar o digamos aquí simplemente pues leyendo los datos de lo que nos dio si ustedes revisen el gráfico anterior este voltaje de 1 por unidad estará menor de 1 y estará menor que los dos ¿no? para que los otros confluyeran en la demanda este proyecto este proceso es es generalizable ¿sí? o sea aquí estoy trabajando con el sistema 3x3 como les dije para que sea amigable simplemente aún así sigue siendo muy amigable en el sentido que es matricial todo el procedimiento es matricial entonces digamos los flujos según esto vienen acá vienen acá y vienen así ya los he dibujado y esos son los flujos de corriente ¿bien? que inyecta cada generador bien y lógicamente esas corrientes van a ocasionar unas pérdidas entonces inicialmente es identificar árboles árboles de camino de corrientes es decir yo veo que esto es un árbol hacia las demandas yo veo que esto es un árbol y este es otro árbol ¿correcto? o sea hay dos árboles en ese sistema y lógicamente cada árbol tiene sus pérdidas asociadas bien como ya está resuelto como les repito entonces básicamente es los voltajes de solución siguen siendo los mismos ahora vamos a variar esta matriz de conductancias y por y entonces simplemente para que esta esta impedancia o limitancia como lo quieran ver no aparezca es decir si fuese muy grande si fuese grandísima la resistencia como resistencia entonces no habría este flujo de corriente y estaría viendo las corrientes que circulan acá y las corrientes que inyecta acá generador acá ¿cierto? y el porcentaje que sería para el tercer nodo de esas inyecciones de corriente y por ende hallaría solamente las pérdidas de ese árbol estoy excluyendo el otro árbol ¿no es cierto? bien es decir he elevado el valor de la resistencia tanto es decir la mitad será muy pequeña aquí en este caso la resistencia era de de 50 si no estoy mal entonces lo podría poner perfectamente como admitancia de 0.001 o sea una una admitancia muy pequeña es una resistencia muy grande y evito que me haya corriente por ahí pero con los voltajes solución entonces al hacer esa multiplicación y colocar esa 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 admitancia muy pequeñita o sea una resistencia muy grande me me cambia esta matriz de Yebus 3x3 y ustedes se pueden dar cuenta que al multiplicar por los valores de solución originales de voltaje entonces ahora estas corrientes realmente son corrientes de participación entonces corriente de participación del NO cuánta corriente del NO del generador 1 se va por acá si cuánta corriente inyecta el generador 2 que en este caso pues lógicamente como él simplemente tiene en su ruta solamente esta ruta entonces toda la que inyecta se va por acá o sea me tiene que dar la misma que tenía en el sistema original y el sistema 3 lógicamente llega es la participación de esto más esta otra corriente aquí va el total y esa participación acá bien entonces listo hay un valor unos valores de corriente y puedo hacer entonces que proceso ahora el proceso es simplemente coger y multiplicar ahora B B matriz por Y llamémosla C sub D matriz 3 por 3 y esto es independiente y esto una B y esto me dará una matriz o un vector dependiendo de cómo haya tomado estas dimensiones de pérdidas de potencias entonces si esto me dio un vector si lo vectoricé si esto era vector esto es matriz y matriz de 3 por 3 3 por 3 y 3 por 1 entonces esto me da un vector de 3 por 1 que serían las potencias inyectadas según esas corrientes pero eso no es lo que me interesa me interesa es totalizar totalizar entonces yo ya sé cuánta potencia es de todo uno pero al sumarlas al sumar todo esto al sumar todo esto al sumar todo esto mirá las pérdidas de ese árbol pérdidas del árbol llamémoslo 1 que es el que estoy analizando entonces esas pérdidas de ese árbol 1 son estas esta debido al flujo de esta corriente que viene de aquí al cuadrado por esta r y ya la suma de acá pero entonces ¿cómo hago para separar lo que corresponde a esta que lo corresponde a esta? muy sencillo voy a explicarlo acá entonces usted tiene este vectorcito y con ese vectorcito tiene 3 términos entonces vamos a llamarlo aquí 1 el segundo término y el tercer término ¿no es cierto? entonces si usted divide cada uno de estos términos entre este negado porque este le va a dar negativo solamente porque esas son potencias perdón, perdón si usted hace esta hora de multiplicación estas son las pérdidas ¿no es cierto? ahora si hace ahora la multiplicación de solamente por multiplicar por B con esa matriz de conductancias tiene ahora 3 pero son corrientes 3 componentes ahora esas 3 componentes simplemente divido cada componente entre el absoluto como quieran o el negado de cada componente entre la demanda ¿no es cierto? entre esta parte de corriente de demanda bien entonces al obtener por ejemplo menos 1 sobre 3 me da digamos una participación en corriente participación en corriente en I ¿no es cierto? del nodo 1 del nodo 3 ¿bien? y lo mismo al dividir el 2 bueno negado entre el 3 y me da una participación en corriente ¿sí? del nodo 1 al nodo 3 y del nodo 2 al nodo 3 ¿cierto? bien ya teniendo esos porcentajes de participación lógicamente que sumando los tiene que dar uno para este porcentaje de corriente de carga de esta parte de este árbol del árbol 1 entonces usted simplemente esas pérdidas totales que ayudan a multiplicar luego esto aquí por multiplicar y sumándome a todas las pérdidas de ese solo árbol entonces en ese porcentaje de participación se van a dar las pérdidas para cada generación las totales en esos porcentajes al multiplicarlas por esos porcentajes pues me dará la respectiva participación de la pérdida de esta generación en ese árbol en ese árbol y lo mismo la participación de este generador en ese árbol ya llevamos una parte entonces ya sabemos cuánto cuánta en cuánto participa este generador en las pérdidas de al menos esa porción del sistema para la otra porción exactamente lo mismo simplemente entonces estas resistencias las ponemos a un valor muy alto y esta también y en el armado pues entran acá esta es la resolución de los voltajes originales bueno me vuelve a dar una corriente y entonces lógicamente esas son las corrientes inyectadas en cada nodo para que me van a dar lógicamente me van a dar esta corriente este si ustedes hacen eso se van a dar cuenta que la corriente aquí cuando hagan eso ya esta segunda corriente me va a dar cero o muy aproximadamente igual a cero ¿por qué? porque para este árbol estas dos resistencias sean muy grandes así tenga aquí un voltaje aquí hay una diferencia de voltaje realmente no van a circular corrientes entonces todas las pérdidas prácticamente si hago esto y multiplico por B y sumo todas las pérdidas van a dejar estas y solamente van a corresponder al nodo 1 en este caso entonces lógicamente si hago esto igual entonces el porcentaje de participación del nodo 1 al nodo 3 por este árbol me va a dar el 1 o el 100% y el porcentaje aquí me va a dar cero personalmente cero prácticamente cero y entonces lógicamente si multiplico 1 por ya las pérdidas de esta porción del árbol entonces ya me voy a dar cuenta que solamente este generador es el 100% para esta y se las asigno a él entonces ya sumando digamos las participaciones de cada generador en cada árbol obtengo lo que participa en pérdidas en cada generador bien yo tengo resueltos ejercicios en Excel a mí me gusta digamos tener el sustento matemático de que realmente funciona porque muchas veces uno saca las deducciones así sea mentalmente en forma matricial no puede trabajar muy bien estos problemas de manera mental pero lógicamente cuando usted se va en la implementación o se encuentra que los números no corresponden bien en este caso pues ya está aprobado para sistemas AC funciona exactamente lo mismo como determinan los árboles por ejemplo si usted está trabajando con sistemas AC y le interesan las pérdidas de activa pues los árboles los determinan por los ángulos entonces de un ángulo mayor a un ángulo menor es que fluyen las corrientes las potencias de activa ¿no es cierto? entonces lógicamente esos flujos de corriente son los que me interesan para ver cómo participan en pérdidas de potencia de activa cada nodo de generación pero básicamente el problema es el mismo si alguien estuviera interesado en cómo participa en potencias reactivas cada generador también siguiendo el mismo procedimiento es válido entonces allí en AC como se llama AC pérdidas de reactiva sería uno para construir todos los árboles que haya es con base en la diferencia de tensión es como fluyen las potencias de reactiva entonces si esta magnitud es mayor que esta entonces mayoritariamente participa acá esto se presenta porque en los sistemas AC es muy común esa separación o más bien como esa esa relación que existe entre p entre p teta o sea la potencia activa y teta y la reactiva con el respectivo módulo de la tensión entonces así da los flujos pero básicamente porque las relaciones de resistencia a la mitad de los sistemas de transmisión son el X sobre R muy elevado y ya explicaremos en otro video por qué voy a dejarlo ahí pero para que sepan es una manera muy fácil de desagregar las pérdidas en los agentes de generación para cualquier sistema independiente de cuál sea la topología de él y estoy utilizando simplemente este jebus no estoy utilizando diagramas de no estoy utilizando matrices de impedancias que lógicamente las tengo que referenciar a 1 o 2 y es más complicado y yo diría que por ese lado digamos al tenerlas referenciadas se pierde realmente lo que es la lo que es la en términos generales no al tener una referencia distribuida sino una referencia digamos puntual de algún modo puntual esa repartición de potencias que yo hago realmente es una aproximación bien esas técnicas que son de implementación a través de Zbus o matriz de resistencia de bus por eso es que yo me enfoqué para este caso yo al principio fallé y fue precisamente por eso porque me enfoqué también en lo tradicional de buscar esas relaciones y probé salí por muchos lados me da muy aproximado pero obviamente para sistemas pequeños y sistemas más grandes se pierde totalmente esa aproximación y el enfoque no es bueno entonces había digamos como dejado de pensar en este problema pero digamos hace unos días se me ocurrió que podía hacerlo a través de a través de manipulación sencilla de esta matriz con los valores ya obtenidos digamos ya de solución normal obteniendo las participaciones de corriente de cada uno de los generadores en su inyección pero ya viéndolo en una perspectiva que me genera árboles por donde por donde se van las corrientes ¿no? eso es fundamental listo gracias ¿no?